¿Qué es la temporada? Venimos trabajando ya desde hace seis años con propuestas diferentes año tras año y en esta temporada pensamos mucho en una mujer, en nuestra clienta, que trabaja, incorporamos mucho blazer, incorporamos saquitos tipo tweed, mucho blanco, mucho negro y a su vez lo que siempre nos caracteriza y nos caracteriza que es el color. Entonces esta temporada tenemos tejidos, cantidad de tejidos, todos a mano y son todos diferentes. Hay uno para cada una, o sea, no se repiten, que eso está bueno. Y pensar que no todas somos iguales y que más allá del peso de cada una o del momento de la vida en el que nos encontremos, como siempre hay una posibilidad, ¿no? O sea, siempre encontrar algo que se puedan llevar luciéndose cómodas y que les quede bien. Más que nada me gusta trabajar con cosas clásicas, como para abarcar a un mayor público y que sean mujeres de edad de entre 20 o hasta señoras grandes para fiesta, de noche o topsitos más clásicos para salir. Se viene mucho lo cuadrille, muchas bufandas, los suetes clásicos también, cortitos o bien largos con calzas abajo. Eso es más o menos lo que se va a venir ahora. La marca empezó hace un año más o menos y empezamos a fabricar cuero con diseños mucho más exclusivos y demás. Así que bueno, ahora estoy haciendo la nueva temporada y mi idea es hacer modelos clásicos que se pueda usar de noche, de día, pero que tenga algún toque personal.